El Departamento de Salud Valencia-Bafé es un espacio libre de violencia de género. En febrero de 2015 organizamos nuestra comisión para la sensibilización contra la violencia de género. Para mejorar la atención a las mujeres que sufren maltrato machista y a sus hijas e hijos. En nuestra comisión y Departamento de Salud rechazamos la violencia en todos sus aspectos manifestaciones. No admitimos excusas ni reportes ante la barbaria y machista. Decimos no a las agresiones, a las físicas, a las psicológicas, a las sociales y a las sexuales. Si vives alguna situación de violencia machista o conoces a alguien que la sufra, no te calles. Recuerda este número de teléfono. 016. 016 es gratuito. 016 no deja rastro en la factura. En tu centro de salud. O en tu hospital. ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! Claro. Yo lo sé en tu hospital. ¡Viva la gente! Me encanta la atención. Todas horas y coordinar con la acción. ¡No! Yo no sé الذي que te explicó mi corazón en un WORvändero dotado. Pero, de فись en tu odio. s ¡Vanaste a volar!